de una cercanía, de una empatía, de una mirada horizontal del espectador que se hizo en los últimos seis años. Y los segundos seis años han sido un trabajo en el que nosotros, sobre todo, lo que hemos reivindicado es el periodismo en televisión. O sea, muchas veces se ha tenido poco respeto, o se ha mirado a concierto desde, no se ha pensado que el periodismo en televisión es un periodismo de segunda categoría. Y nosotros lo que más nos ha obsesionado en este tiempo desde la operación de las Estadales de Noticias es convertirnos, con ese micro, con esa cachofa verde, en la mayor referencia informativa del espacio. O sea, competimos no con 4, ni con Telecinco, ni con Televisión Española. Nosotros pensamos en competir con el país, con el ABC, con el mundo, con la COPE. Y nuestro objetivo es ser el medio de referencia para los españoles, para los ciudadanos, para ser útiles para ellos. Y yo creo que estos últimos 6 años, para nosotros han sido la gran madurez de la operación y el gran salto, el salto triple o cuádruple o sextuple, a de repente ver que nos convertíamos en uno de los altavoces más importantes, con impacto, con tamaño y con plumen, en lo que información se refiere. Y eso se ha visto en el vídeo en muchas cosas. En el vídeo faltaría lo de ayer. O sea, faltaría lo único que pasó ayer, que fue la exclusiva, que junto con lo que el diario Puntes ha habido, porque había ido publicando, pues la exclusiva de la sexta con el tema del trabajo de final de máster de la ministra, que terminó con su división. Bueno, pues para nosotros hoy es un orgullo tener una relación que yo considero que es la mejor relación de España, por la mía también, pero bueno, pero de verdad que lo pienso, y que está en ese punto de madurez. Además, creo que somos una de las claves del futuro de la tele. La actualidad no se descarga. No hay Netflix que vayan a explicar el porcés. No hay Amazon que vaya a entender lo que pasa cuando una furgoneta rambla por la rambla con Ciudadanos. No hay HBO que sepa contar a nuestros vecinos qué le está pasando en la factura de la luz. Y creo que eso es clave. Somos brutalmente relevantes en lo local y somos brutalmente masivos. A veces nos olvida que solo un día de televisión abierto se hace más audiencia que en todo un mes de las cinco plataformas de pago. Vamos a ver, es una pequeña fascinación por lo nuevo y no nos damos cuenta que seguimos siendo un motor de industria, de información, de periodismo, de fortalecer la democracia y que la tele en abierto y la información en abierto es fundamental. Con la suerte no está, en nuestro caso, de en esta segunda fase, en estos segundos seis años de haber contado con un grupo como Andrés Media que nos permite la solidez y los cimientos para poder hacer el periodismo que hacemos para tener una relación cada vez más grande y además estar orgullosos de ser una relación muy grande. como siempre digo que cuando nos dicen pero ¿cuántos trabajáis? Muchísimos. A la gente para ti le gusta decirlo. Muy poquitos lo hacemos, nosotros lo hacemos con muchos. Somos muchos periodistas y estamos orgullosos de ser muchos periodistas. Y ya no voy a poner más. Nos va a contar a nosotros una cosita y luego van a hablar las que de verdad las que de verdad hay que son ellos. Bueno, tenía este último aparezco. Bueno, pues esto es lo que hemos hecho hasta los últimos doce años. Dentro de doce años volvemos a los medios y os contamos cómo seguimos viendo. Pero hay una cosa que nos ha faltado y tenemos una asignatura pendiente que queremos contaros que es el mundo digital. Es decir, nos hemos volcado tanto sobre ese grupo numeroso de periodistas, de editadores, de cámaras, de gente de edición. Hasta ahora hemos tenido que trabajar muchísimo para yo creo que tener una solvencia como periodistas y para tener unas audiencias que yo creo que nunca imaginamos. Por ejemplo, ahora que estábamos viendo este vídeo pues tenemos una audiencia de 10,2 ahora sumando todos los informativos, ¿no? Todos los programas informativos que tenemos pero estos primeros que hemos visto la audiencia era un 0,7%. O sea, os podéis imaginar la cantidad de cosas que tuvimos que hacer para hacernos ver. Por eso al principio veíamos cosas realmente sorprendentes de los informativos que casi no sabíamos ni dónde íbamos. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos no podías hacer lo mismo que los demás porque los demás ya lo estaban haciendo. Si tú naces y naces haciendo lo mismo que los demás quién se va a molestar en veces si no haces algo que fuera un poco distinto. Además, en aquella época permitía hacer cosas porque vivíamos un poco una Arcadia feliz permitía hacer cosas que eran un poco más desenfadadas y alegres en los informativos porque además tampoco la competencia exigía mucho más. Eso hizo que poco a poco fuéramos ganando audiencia con este lenguaje novedoso, con esta forma de decir las cosas hasta que efectivamente a partir del 15M ya vimos que, sobre todo en la crisis y después el 15M, pues ya vimos que las cosas empezaban a cambiar y fue cuando nos dimos cuenta de que la gente necesitaba información, la gente necesitaba sobre todo saber que esto va pasando, tener las herramientas para poder entender lo que estaba pasando y a partir de ahí fue cuando decidimos dejar un poco este lenguaje un poco sorprendente y un poco a veces universitario que teníamos para centrarnos en lo que teníamos que contarle a la gente. Yo creo que el cambio de los últimos seis años se ha visto reflejado, no sé si habéis visto, ha pasado un poco rápido, pero había un rótulo que decía que hemos sido la mayor referencia informativa de todos los grandes acontecimientos que ha habido en España en los últimos años. Estoy hablando de las noches electorales, de los debates políticos, por lo que hacía también de lo que ocurrió en Barcelona, de los atentados de Barcelona. El año pasado, el 1-O de Cataluña también fuimos la referencia informativa máxima, es decir, esta es la evolución que hemos visto porque vimos la necesidad que había de contar estas cosas, de contarlas en la tele, esto que decía César, también lo hemos notado como siempre tradicionalmente parecía